Encontramos a un Diego Gustavo Concha, sumamente hábil, sumamente inteligencia, pero cometió un grave error estratégico. Subestimar a los más experimentados operadores, antes policiales y hoy judiciales. Entiendo que con la declaración de hoy, donde ofreció responder preguntas, ha quedado en evidencia un sinnúmero de contradicciones que no lo deja bien parado. Alrededor de tres horas duró la declaración de Diego Concha ante la Cámara Tercera del Crimen. El exfuncionario provincial aseguró que fue con Luana Ludueña a un hotel alojamiento de manera consentida. Agregó que estuvieron 35 minutos en una mesa charlando y que solo se dieron la mano. Todo lo cual fue desestimado por el abogado querellante en representación de la familia, Carlos Nagy, quien afirmó que hay muchas contradicciones. Por ejemplo, una, al azar, si la idea por la cual se habían conducido la camioneta hasta un lugar, hotel, alojamiento, porque era una figura pública y porque era perjudicial para él que periodistas u otros pobladores lo vieran, ¿qué sentido tenía trasladarse, después de haber estado en ese hotel alojamiento, a una estación de servicio donde había gran cantidad de gente, donde paró, bajó a comprar hamburguesas, volvió? Él dijo que en ningún momento hubo contacto físico, que el único motivo por el cual habían concurrido era dialogar. Toda una cadena de contradicciones. ¿Fue consentida la presencia de Luana y de Concha en el hotel alojamiento, como dijo Concha? No, de ninguna manera, absolutamente. Mire, y esto queda derrumbado a partir de los mensajes de texto que la envía Luana al día siguiente a Concha, donde le hace ver que no era eso lo que esperaba, palabras más, palabras menos, se siente defraudada, que ella está acostumbrada a conseguir los trabajos con sacrificio, con responsabilidad y no de esa manera, lamento que lo haya hecho conmigo y que lo haya hecho con otras mujeres. ¿Qué le responde él? Ok, a confesión de parte, relevo de prueba. En las cartas póstumas, ella anuncia los motivos por los cuales había decidido quitarse la vida y hace referencia a ese hecho y le pide a la fiscal Jorgelina Gómez que no estaba interviniendo en un parque de diversiones ni tampoco en un supermercado, sino que era la fiscal que intervenía en la causa vinculada a la denuncia que efectuó la madre y en donde ella había declarado que haga justicia.